Hola, ¿qué tal? Esto es un no parar de programa. Oye, pero... Oye... Estamos felices de tenerte aquí, Mario. Qué raro estar de espaldas... Sí, la verdad es que sí. ...al público, ¿no? Pero piensa que hay un planito muy bonito, fíjate. Este planito que das con todo el público detrás. Sí, maravilloso. Ahí estás. Empiezas el programa un poquito de culo, especialmente. Totalmente... Dando el perfil bueno, sí. Oye, lo estás pesando ahora mismo. Perdón a Manel, porque la cosa era cantar, no seducir, que la de negro, madre mía, para que te cojan ahí. Sí, sí, sí. Bueno, yo pensaba que se iba a quitar el vestido. Todo el mundo quiere estar en la final, en el karaoke final. Y agradar a Mario Casas, que lo está petando. O sea, ahora mismo está rolando la película Palmeras en la nieve. Hay dos películas a punto de estrenar y un rodaje previsto para antes de fin de año. O sea, trabaja más que nosotros, esto es justo. No creo. ¿Sí? No creo. No, bueno, sí, están dos pelis, una se llama... ¿Cómo? Palmeras en la nieve. Palmeras en la nieve, sí. Para un carpintero que se le ha apistado. Palmeras en la nieve, los 33, con Antonio Banderas. ¿Y la otra era? Sí, otra es una que has rodado en inglés, que es Aiden. ¿Aiden? Eden. Eden. Vale. Es que ya me siento que me paso con la publicación. Vayamos por partes. Con Palmeras en la nieve es una película con un presupuesto de la leche. Bueno, 10 millones de euros. Un millón menos que este programa, más o menos. Me ha costado recaudarlo, me ha costado recaudarlo, pero... Sí, la verdad que han hecho... Estamos ahora, hemos rodado en Canarias durante tres meses, me voy este lunes ahora a Colombia a rodar a la selva tres semanas y, bueno, es una peli enorme, bueno, con una historia detrás muy bonita, ¿no?, de la colonización española cuando estaban los españoles en Guinea y hay muchas historias detrás que en esta película se cuentan y es una peli, bueno... Sí, sí, de hecho, bueno, he hablado con el director, me ha dicho que eres un poco exagerado, porque te la jugaste un poquito con una víbora, ¿eso es verdad o es para promocionar la peli o qué pasó ahí? No, es verdad, es verdad. Bueno, sale por ahí una que la estaba viendo yo ahora, que ahí había una... Imágenes del rodaje en Canarias, ¿sí? Pero sí, entraba en la habitación y había una serpiente, que es la Vitis, que como te muerda, pues estás casi para pasarte al otro barrio. Sí. Y, bueno, me puse cara a cara con ella y el tipo de la serpiente me dijo, no, oye, no te acerques tanto porque no tiene veneno, pero muerde. Sí. Pero hice ahí un cara a cara, un face to face con ella. ¿No te arrugaste? Aquí estaba, la tenía aquí y no me arrugué. Escuchaba al director decir, Mario, por Dios, que te muerde, salte de ahí que te muerde, pero bueno... Este hombre o es un valiente o es un inconsciente. Inconsciente, inconsciente. Porque creo que no fue la única, ¿verdad? Vírala, no, 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 ese... Ah, eso se entiende, ¿verdad? Sí. Y además creo que no fue la única vez que estoy a punto de ir al hospital. No, porque me hice corriendo también, me hice... Pues llevaba las... Pues digamos, no sé si se le pueden llamar botas o qué, pero como del siglo XIX, del siglo XX, como las botas de Peter Pan. Y tenía que correr y me esguince el pie, casi me lo parto y para el hospital volando. Al final, pues eso, por la inconsciencia o por darlo todo, ¿no? Valentía, Valentía. Valentía, Valentía. Entonces decíamos, has rodado con Antonio Banderas en una mina real, los 33, una mina real, aquí con serpientes. A ti, cuando te ofrecen las pelis, ¿qué te preguntan? No hay huevos, ¿no? Es la frase. Un poco, ¿eh? Una de carbón y otra de sal durante 12 horas, 14 horas metidos, sin luz. Qué intimidad, ¿no? Con banderas sin luz ahí, en la cueva. No se podía fumar y era lo peor. O sea, yo sé que Mercedes Milá me puede cortar la cabeza ahora mismo, pero no podíamos fumar y él y yo pues fumábamos. ¿En la mina? ¿Eh? ¿Fumabais en la mina? ¿Eh? Vamos, que lo de las serpientes era lo menos grave. No, no, no. Madre mía. Lo intentamos. Lo intentamos, pasa que nos perseguían, ya nos vieron fumando una vez y dijeron que no se podía y ya nos perseguían. Cuando veían que nos escapábamos, pues ya venían detrás nuestro a... O sea, cuando venían los típicos del rodaje, lo vais a petar, no era la película, sino la propia mina. Total, total. Oye, antes han dicho que no te gusta usar dobles, pero ni en las escenas de acción y en las de sexo tampoco. Bueno, sí, en las de sexo nunca. No, lo haces tú. Ahí siempre. Ahí intento dar la talla siempre. Pero no, si sueles tener dobles, ¿no? Pasa que, bueno, intento muchas veces, pues, al final en películas de acción, intentar estar siempre yo ahí, que se vea que es mi cara, que al final cuando ves la película, pues bueno, pues te crees mucho más a los personajes, ¿no? Pero en las de... En las de sexo también quieres estar ahí arriba, ¿no? A veces te vienes arriba. ¿Ah, sí? Porque claro, ahí hay mucha leyenda, que si se pone un calcetín, que si hay una ropa interior muy, muy fina... ¿Cómo lo hacéis? Es para unirse abajo, ¿eh? Lo del calcetín. Es una putada. No, y como se venga arriba, el calcetín desaparece. Mal, mal. Pero sí, bueno... No sé. Cuéntalo. Es que estoy viendo la imagen mía. O sea, me estoy viendo a mí mismo con un calcetín ahí de color carne. Que es casi peor, que al final es casi peor. Para ella sí. O sea, tú imagínate, pues la chica, la actriz, que de repente llegas ahí desnudo y... Hola, soy Mario Casas. Hola, soy Mario Casas, con un calcetín ahí puesto de color carne, que no da crédito. Y dices, ¿pero eso qué es? ¿Qué llevas ahí puesto? Elefante de Botsuana. La culebra de Canarias. Pero sí, o sea, son situaciones a veces, bueno, son tensas, ¿no? Y el estar delante de un equipo de 30, 40 personas, aunque suele ser muchas veces equipo reducido, pues bueno, pues te lo tapas. O sea, y además es que entran los huevillos también, ¿sabes? Ahí entra... Es muy triste. Yo lo he hecho. Lo que da de ser el calcetín. Tú lo has hecho también, ¿no? Claro. Pero es que es casi peor. Pero eso es que lo puso de moda. O sea, tuvo que ver un primero que lo hizo. Sí, sí, alguien del vestuario que dijo, pero es que es casi peor. Llega un momento que dices, oye, mira, es más triste que te vean con el calcetín que sin el calcetín. En mi caso, por lo menos. Pero... No, no, no. Oye, hemos investigado, aquí somos muy de investigar, y hemos visto que en tus escenas más picantones, tus escenas más picantes... Haz de Boris tú, porque... Sí, es que hace muchas escenas picantes, verdaderamente, en la película. Yo, hemos descubierto... ¿Cuál? Hay un beso, hay un beso, mi amor. Pero es que sabemos que el beso, el beso en una peli, el beso en una peli donde te has puesto más tontorrón... Más terraco, díelo. No es precisamente con una chica. ¡Claro! ¡Vamos a ver! ¡Ese es Mario, valiente! Vamos a verlo. Muy valiente. Vamos a verlo, atención. Está bello de rosa. Pero mira la lengua, mira la lengua. Es él, es él. Él es el que busca. Ahí está. Él es el que busca. Ahí seguro que me envidieron muchas mujeres por Hugo, pero además tengo que decir que la primera vez que cuando nos besamos los dos, de repente sacamos como un poquito la lengua, ¿no? Y dice, bueno, ya que estás... Y ya le gusto. Y le digo, corte, nos separamos y digo, ¿qué te has comido, tío? O sea, que... Y me dice, me he comido un carabinero. Se le ha pescado. ¿Sabes? Se le ha pescado, pero fue muy divertido. Ahí además en la peli de Alex nos lo pasamos muy bien y vamos, Hugo es un tipo...